Aprobado. Queda entonces aprobada la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Así fue como se anunció la implementación de la ley del odio en Venezuela, la cual restringe a los medios de comunicación y ordena sentencias de hasta 20 años de cárcel para cualquier persona que instiga al odio. Prohíbe a los venezolanos difundir cualquier mensaje a través de la televisión, radio y las redes sociales que insten a la violencia y al odio. De lo contrario, además de cárcel, podrían ser sancionados con multas. El prestador de servicio de radio o televisión que difunda mensajes que constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturaleza serán sancionados con la revocatoria de la concesión. Los mensajes que se encuentran en cualquier red social que viole esta nueva ley deberán ser retirados dentro de las seis horas siguientes a la publicación de esta norma. Esta ley también sanciona a los partidos políticos que promuevan el fascismo y el odio. No podrán ser inscritos o constituidos ante el Consejo Nacional Electoral. Los partidos políticos y organizaciones políticas cuyas declaraciones de principio, actas constitutivas, los programas de acción política, estatutos o actividades que se funden o promuevan, el fascismo, la intolerancia o el odio nacional y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia, no podrán ser inscritos o constituidos ante el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, se revocará la inscripción de aquellos partidos políticos y organizaciones políticas que incumplan lo previsto en la presente disposición. Esta nueva normativa también ordena a los medios públicos y privados a promover mensajes de paz por un tiempo de 30 minutos cada semana. Gracias.